¿Cómo te va? Te estamos presentando el Tennis Sports de hoy, desde aquí, desde el Racket Club. Ya sé, tengo 42 años, pero bueno, no soy como Polo, que es joven, que todavía no cumplió 20. Me hice el corte así, medio... No, no, no me queda bien, Polito. Estás a la moda, estás a la moda y tengo más de 20. Un poquito más tengo. Yo te quería hacer que era como más pendejo todavía. Estás a la moda, estás muy bien. Bueno, gracias, gracias. No, a mí no me gusta, pero no importa. Bueno, te cuento en el programa de hoy, vamos a estar charlando de la movida tenística en Santa Fe. Ahí, gracias al motor, a su alma mater, que es Lucho Coudanes, que lo vas a estar escuchando aquí en el programa, organizan muchos torneos profesionales Future Women's Circuit. Estuviste allí, Juli. Sí, exacto. En esta ocasión estuvieron organizando tres torneos profesionales, dos de ellos internacionales, que reparten puntos para el ranking doble ETA y el ranking ATP, y otro, un torneo profesional de mujeres, que repartió 12.000 pesos, que lo ganó la chica argentina, una chica con mucha proyección, como es Martina Capurro, en la final a la chilena gatica. Y bueno, nosotros estuvimos cubriendo lo que fue el primer Future, que el masculino en Santa Fe, en el Jockey Club, donde lo ganó el local. Matías Zucas, una verdadera alegría para el club, para su gente, para su padre, que era uno de los organizadores, junto a Lucho Coudanes. Y después estuvimos en el Women's Circuit, allá en San Carlos, un pueblito ubicado a 48 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Un pueblito donde la vida es totalmente diferente. Pasamos de lo que es la ciudad, una ciudad con mucho movimiento como es Santa Fe, a un pueblo donde la vida es completamente diferente, y donde se vivió un muy buen Women's Circuit, otra vez dominado por las extranjeras. ¿Y allí te acompañó Silvana o no? También estaba Silvana Palaciano, uno de los motores en lo que es el tenis femenino nacional, la encargada en realizar los torneos profesionales en el Club River Play, los famosos torneos antes haciendo tenis, ahora en el circuito ADT Pro Tour. Así que, bien acompañado de la mano de Lucho Coudanes y de Silv Palaciano. Así es, nosotros desde Tennis Sport festejamos a todas estas provincias, como Neuquén, como Córdoba, como San Juan y como Santa Fe, que hacen mucho por el tenis argentino. Ahora vamos a la entrevista con Luciano Coudanes. Bueno, la verdad que cansado, cansado, pero muy contento porque viene saliendo todo muy bien. Terminamos en el día de ayer el Future Internacional Masculino después de 7 años de no venir a la ciudad de Santa Fe y de 6 años, 5 años, que no venía a la Liga de Tenis Litoral. El último se remonta al año 2011 en la ciudad de Rafaela. Así que estamos contentísimos de volver a tener el tenis internacional masculino en la ciudad de Santa Fe. Y a la par de esto, un día antes de la finalización del Future, también terminamos la etapa del Circuito Nacional Profesional Femenino en la ciudad de Esperanza, que normalmente alberga este tipo de torneos, tanto masculino como femenino, todos los años, en diferentes fechas. Y bueno, ahora ya de lleno metidos en los dos Women's Circuit de 10.000 dólares, tanto en San Carlos Centro como en la ciudad de Santa Fe, en el Santa Fe La Untenis, repitiéndolo del año pasado en cuanto a torneos internacionales femeninos, pero a su vez sumando el torneo que te decía que acabamos de terminar, de 10.000 dólares en el Jockey Club de Santa Fe. Terminaron todos muy contentos, mucha gente del club que lo vio nacer, a Mati. Era la semana para ganar un título, ya que defendía el Future obtenido en Bolivia, exactamente hace 12 meses atrás, hace 52 semanas atrás. Así que tenía que sí o sí ganar esos puntos para mantener su ranking, a lo mejor sumar, subir un poco en el ranking. Y el objetivo era que Mati juegue la mayor cantidad de partidos posible, porque eso es lo que atrae público a nivel local. Y así se dio, realmente la final fue una final increíble, con muchísimo público, realmente fantástico el desempeño de todos, tanto de Matías como de Sorgi, de su rival, el brasileño, que es realmente una persona espectacular, se comportó fantásticamente bien toda la semana, todo, el personal de mantenimiento fantástico, el club, el día, el día era increíble, todo ayudó a que realmente sea una fiesta. Y bueno, Mati revirtió la derrota del día anterior, del doble, de la final de dobles, pero bueno, pudo cerrar de la mejor manera el torneo con el título de Singles. Lo que sobra es voluntad, lo que sobra es voluntad, trabajo, esfuerzo, sacrificio, que fue mucho, realmente muchísimo. Empezamos para los torneos femeninos, que fueron los primeros que estábamos programando, ya en el mes de noviembre del año pasado, empezamos a hacer las gestiones con el área oficial, tanto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, como con la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, de San Carlos y de Esperanza, y cuando se sumó el proyecto del Future en Santa Fe, nuevamente volver a hablar con la provincia, con la municipalidad, para sumarlo y convencerlo de que era el momento para poder tener en la ciudad de Santa Fe y en nuestra liga del litoral, nuevamente una fecha masculina y una fecha femenina a nivel internacional, que Santa Fe estuviera en el calendario de tenis internacional, de la Federación Internacional de Tenis, y eso fue lo que logramos. A partir de eso, realmente el trabajo incesante, de diario, de mucha gente, mucho esfuerzo para tratar de tener los recursos para poder desarrollar los torneos y cuidar la mayor cantidad de detalles. Siempre hay cosas para mejorar y eso es lo bueno, que el torneo salió fantástico y aún habiendo cosas para mejorar. El año pasado, la anécdota es el año pasado, todavía no habíamos terminado los torneos, estábamos en el primer Women en Santa Fe y nos faltaba todavía San Carlos y en una nota me jugué a decir, el año que viene lo repetimos y cuando terminó la nota digo, no sé si vamos a poder, realmente esto fue un esfuerzo grande, había muchas ganas en ese momento, el año pasado salió todo fantástico, pero en el transcurso de 12 meses, 13 meses como pasaron, podía pasar cualquier cosa y a lo mejor el proyecto se caía. Lo mismo pasó con el torneo ahora masculino, realmente el éxito fue tanto en cuestión de público, de que todo salió fantástico, los jugadores contentos, todos los participantes, desde el área donde estuvieron, árbitros, el personal, el público, toda la gente que trabajó en la infraestructura, todos los sponsors, nos da ganas obviamente de poder hacer, no uno, sino que dos o tres torneos, llegado el momento se va a tener que decidir, principalmente el tema de las sedes, lo principal acá es la infraestructura, tenemos que cumplir con una serie de requisitos, que no son menores, en cuestión de canchas, de movilidad, de infraestructura, de hotelería, que realmente nos hacen pensar, nos van a hacer pensar en su momento, dos veces las cosas, pero las ganas están, y todos los años venimos doblegando, el esfuerzo y la apuesta, así que queremos hacer más cosas, el año que viene. ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! 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 Gracias.